Hola Miguel Macías, ahí tenéis en Twitter. Voy a hablar del modelo de negocio, de por qué plan de empresa. En un título que veremos como a la hora de la exposición vamos a ver bajo la derecha en tres partes, un contexto, una serie de ideas claves y el método que va a sustituir o con el que nosotros sustituimos el plan de empresa. ¿Me podríais decir qué diferencias hay entre estas dos slides? Parte de la de la reunión, obviamente dicha. Menos personas. Menos personas. ¿Aquí más? ¿Puedes cambiar? Los que están ahí no pueden estar la otra. Bueno, fundamentalmente porque esto es SEA, cuando empezó en los años 50 y esto es en la actualidad. Cuando empezó, no sé si alguno de los premios se acordará, cuando pedía insolidado en un coche, tardaba un año y medio, después de un año, después se empieza a suministrar todo. ¿Vale? El concepto era la planificación a corto. O sea, la gestión, digamos, de una actividad empresarial era así. No teníamos en cuenta al consumidor en la suerte. Eso fue evolucionando conforme a la tecnología y las pautas de consumo van cambiando y se introduce el concepto de planificación. Planificación a largo plazo, después planificación estratégica y después gestión estratégica, como implementación y control. Para ahora ya, en el siglo XXI, en la actualidad, lo que vamos a tratar hoy aquí, que es la gestión del modelo de negocio. Ya no hablamos de planificación, ya que el contexto del que vamos a ver aquí implica que hay un elevado grado de incertidumbre y que las pautas del consumidor han cambiado totalmente. Entonces, eso nos hace modificar nuestro planteamiento estratégico y en la actividad empresarial. Por ejemplo, si cogemos una lista de Fortunes, ¿vale? Del 75 a 2013, en el 70% de las empresas no se encuentran. Del 2013, en los próximos 10 años dicen que el 40% de las empresas habrán desaparecido y las tres de las cinco empresas que están en el ranking, de las cinco mejores, tienen menos de 40 años. Y que la mayoría de las empresas que están en la lista de Fortunes tienen menos edad que una persona en un país de desarrollo, ¿vale? En cuanto a usuarios, bueno, la radio consiguió 50 millones de usuarios en nueve meses, la televisión en 13, internet en 4 y la iPod en 3. En cuanto a redes sociales, datos que ya también están en 3, Fortunes hemos conseguido los 100 millones de usuarios en nueve meses, YouTube es el segundo buscado del mundo, o sea, de alta un usuario de click en cada dos segundos, 5 millones de vídeos cuando Instagram incorpora la funcionalidad de vídeo y el 20% de las búsquedas de Google no se han realizado nunca antes. Hay 11, actualmente 11 millones, billones de mensajes de WhatsApp en el mandado. El 60% de los dispositivos online son actualmente tablets y smartphones. O por ejemplo, se comparten 758 millones de fotos y de imágenes actualmente en el mundo. Eso implica una serie de características que podríamos presumir aquí en cuanto al contexto. El consumidor tiene el poder, o sea, ya muchos de nosotros sabemos mucho antes que, o mucho antes, o sea, es mucho más que nuestro vendedor del producto. Ya nos hemos informado antes de ir a comprar. Hay la saturación de información, lo que llaman infoxicación. Hay una falta de diferenciación muchas veces de la oferta, se provoca un colapso y, sobre todo, ya es posible desde una pequeña localidad, como vamos a ver ahora, tener un alcance mundial gracias a la gastronomía, ¿vale? No sé si conocéis a Ricardo López, que es un emprendedor. Os trae un pequeño vídeo de Inspiration Day, de un evento de Webinaria. No sé si va a funcionar. Vamos a hacer la prueba con el micro, por si acaso. Vamos a quitarle la claviza. Nos va a contar su experiencia. Ricardo López. Un corta planta para él. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo quería contar un poco cómo hemos conseguido arrancar un proyecto en Internet. Pues empezando desde 2007, sin sacerdad de tecnología, pero también, por otro lado, ha sido también un poco milagroso, ¿no? Entonces, estábamos al final del 98, estaba yo con un tractor por ahí, trabajando también a veces con alguna máquina de obras públicas y tal, y había oído hablar de Internet por la radio y la entera y eso, pero la tecnología no la entiendo y no me gustaba. La verdad es una cosa que, bueno, es total que una asociación de empresarios de allí, tantos ganaderos y caballines y cargos, comparamos ordenadoras, iban por todos los pueblos, enseñando a la gente a viajar el correo electrónico. Cada semana estaba en el pueblo. Bueno, nos costaba una semana todas las noches hasta que conseguíamos un correo y tal. Y bueno, de repente me encuentro allí en la pantalla, que podías acceder a todo, ¿no?, para te enviar correos. Cualquier cosa que buscabas apenas estaba vendiendo. Y claro, ahí en Teruel, que estamos cuatro habitantes y la mitad fue mirada, no puedes hacer un comercio, un comercio especializado de nada, porque hay ni poca gente, ¿no? Entonces, dices, aquí están todos ellos. Cualquier cosa que buscabas, a mí ella la estaba vendiendo. Y digo, pues, ahora se marcha a... Pues que compran aquí, hace más, para ir a comprar por internet, ¿o no? Y al que me quedaba el curso le digo, ¿nos puedes hacer una página de estas? Y dice, sí. ¿El que la vas a hacer? Y digo, no lo sé. Y yo te lo dije, tú, tú, es haciendo lo que sea. Ponte en marcha. Total, que llegó a alguna pieza que tiene mi hermano en la cárcel, que es una armería ahí de montaña y tal. Entonces, este ya está cantando más, digo, ese de ahí. Y ahora el cachillo. Y bueno, ese por eso lo he dedicado. No, 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 no. Entonces, pues, bueno, me hicieron allí una página y entonces empezaron las discusiones por los informáticos porque me hablaban de vites, kilobites, no sé, me sonaban ya fósiles. Los kilobites y tal, ¿no? O sea, muy mal, pero bueno, como van a trabajar en cuanto a mal, pues empezamos a poner allí cuchillos y navajas. En vez de poner muchas de un proveedor, y lo hemos cogido de muchos, con lo cual nunca, bueno, un desastre. Menos mal que tenía poco dinero y entonces no perdí tanto, pero si hubiera tenido mucho dinero, con las ideas que tenía tan raras, lo hubiera tirado seguro y menos mal que no tenía. Entonces estuvimos allí empezando y nos costó tres años de empezar a ganar más que gastábamos. Y bueno, ya han pasado ya unos tantos años y ahora estamos en el personal. Son castelleras, tenemos un vuelo de 700 habitantes de Teruel, vendemos a más de 100 países y tenemos unos 40.000 clientes o algo así. No conocemos a ninguno, no tenemos cartel en la puerta, no hay número en nada, estamos ahí un poco en las zonas del pueblo. Y estamos ahí un poco en las zonas del pueblo. Tenemos presión. Tenemos por nosotros. Tenemos por nosotros. Tenemos por nosotros. Tenemos por nosotros. Este es el clásico ejemplo un poco extremo también, ¿no? de cómo desde un bolsito de Teruel de 700 habitantes se puede tener, se puede vender y además se puede vender en cualquier parte del mundo. ¿Cómo sobrevivir a este contexto al que hemos hablado? No, no, no. O sea, una serie de ideas. Gracias. La primera. Aprender de los errores está sobrevalorado. O sea, sí que hablamos que aquí el concepto de fracaso, un concepto que no está en nuestra cultura de forma enraigada. Pero sí que es cierto que cuando hacemos las cosas bien, es cuando mejor, digamos, podemos aprender. O sea, cuando ganas y tienes éxito, puedes volver a repetir las cosas y superar. Yo siempre digo que se puede ganar o aprender. O sea, no se puede ganar o perder, sino que cuando pierdes algo, cuando tienes un fracaso, cuando no consigues lo que esperabas, en realidad lo que ha hecho es que haya ganado un segundo aprendizaje, ¿vale? En ese sentido, las ideas, tenemos que olvidarnos de nuestras ideas y no enamorarnos de ellas. Tenemos que basarnos en la ejecución de la idea para que ese fracaso y ese riesgo de estar, digamos, al fracaso, se pueda penalizar. Este es el caso de una empresa que se llama Better Placing. Es una electrolinera. Esto costó 650 millones de dólares. Y metieron General Electric, Morgan & Stanley y 3.4.4.1. Se trataba de fabricar unas baterías que, ahora como lo veis, esto tiene un contador para que la gente viera cuánto se trataba en cambiar la batería del coche. Es una electrolinera que está robotizada. Desanclan la batería del coche y le ponen otra. Las baterías las fabricaban Renault y pasaron en julio pasado, o sea, dejaron de ir a la actividad en julio pasado porque se dieron cuenta de que el tamaño de las baterías no se adecuaba a todos los modelos de vehículos. Solamente a un vehículo de Renault. Ni siquiera los ingenieros de Renault se pusieron de acuerdo para adaptar el tamaño de las baterías a todos los vehículos. El modelo de negocios era que tú podías comprarte un coche y pagar una cuota mensual por la batería. O sea, tú pagas la batería, no el coche. Ese es el modelo que aspirábamos. Llegaron de acuerdo con países como Israel y Dinamarca para que pusieran minutos donde instalaran las electrolineras, pero como os digo, en julio del año pasado no existieron. Seiscientos cincuenta millones de dólares. Es una idea buena, pero técnicamente era impiable. Seiscientos cincuenta millones de dólares. Como veis, se tarda un minuto, me parece que es poco, en llegar a la electrónica, dejar la batería y que te ponga la batería. Segundo, segunda ya está. Los clientes primero sienten y luego piensan. O sea, hablo de los clientes, pero en realidad somos todos nosotros. Tenemos que centrarnos en las personas, en sus emociones, en sus sentimientos. Tenemos que construir algo desde la necesidad y no desde la posibilidad. Es un error que habitualmente también cometemos. Nosotros somos capaces de hacer grandes cosas, pero realmente muchas veces nadie las necesita y nadie va a pagar por ellas. Como dijo Thomas Freeman, cuando lo que es realmente posible se encuentra con lo que realmente es necesario, se produce el verdadero avance. Si no, si no escuchamos a nuestros clientes y no sabemos cómo se comportan y cuáles son sus emociones frente a un producto o frente a una solución y incorporamos ese aprendizaje a nuestra solución, mal vamos. Podría pasar algo como lo que ocurre en el siguiente vídeo. Decpoints del el которое no lograma. Decaye con sus emociones. Dec KELLY Personal. Estos teléfonos Estos ingresos edos En un muy buen modo. Como un jigsaw. ¿Los los jigsawes? Sí. No, no. Cuando mamá y dad love each other, a lot, sometimes, they like to show each other just how much they love each other. ¿Para que te envíe un presente? Sorta. ¿Qué tipo de present? Sí. Dad, has a special thing. And so does mommy. And when mommy and dad want to make something very special to make a baby, then daddy takes a special thing and puts it in mommy's special place. No. No. No, darling. A special place on mommy's body. And that makes mommy feel very happy. Makes daddy feel happy as well. And eventually, after a while, it's sometimes quite difficult. Don't forget, slow, push, and an explosion, and all daddies in the scene shoot out and race to get to mommy's inn. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. And that just about goes it. Yeah, I'm good. I can't remember your name. I can't remember your name. asking you to cut out When we hear the client, we can go to the other thing. The third, a clear idea. The creativity requires the value of playing and defending the director of the companies. What we need to encourage to create, from our open mind, our creativity en nuestra empresa, que es generar valor de una manera co-creando con el cliente y de una manera colaborativa y abierta. En este caso, no sé si habéis visto alguna vez el modelo de los cuatro orices, es una forma de explicarlo, cuando unimos cuatro entidades y instituciones y gobierno para la puesta en marcha de algún tipo de producto o servicio, es cuando se produce esa innovación colaborativa. Cada uno aporta su valor y lo unimos para transformar algo en la sociedad. En este caso, por ejemplo, uno de los proyectos que siempre se produce es el carpooling, ¿sabéis lo que es? Sí, ¿no? Bueno, pues la Universidad de Girona, donde está el Parque Científico Tecnológico de allí también, puso en marcha un proyecto donde disponía una página web donde tú podías apuntar el trayecto que hacías con el coche la ruta y alguien se podía apuntar a esa ruta y llevarte, ¿no? O tú apuntarte y entonces, de alguna manera, conseguíamos que el uso del vehículo fuera menor, el riesgo de la sostenibilidad, o sea, que fuera un proyecto ecosostenible y que fomentábamos más o menos el uso del vehículo, el uso de los transportes públicos. Lo distinto de este proyecto es que tú podías pagarle al conductor una moneda que se llama RS y esa moneda, que es puesta de un equivalente a 110 euros, con esa moneda puedes pagar el comercio de la localidad. ¿Vale? Entonces ahí vivimos la universidad que pone en marcha el proyecto, la sociedad civil que pone en marcha el vehículo, la moneda y el comercio de la ciudad que se aprovecha, digamos, de ese proyecto. Entonces surge algo que lo que llamamos, nosotros lo llamamos innovación colaborativa. Cuarta idea clave. Todo el mundo puede hacer lo que hacemos, pero nadie puede ser quienes somos. Ahí lo que quiero hablar es de los equipos. Tenemos que tener en nuestras empresas fomentar, no el equipo homogéneo, sino el equipo multidisciplinar, mucho más complejo de manejar, hay diferentes roles, cada uno tiene su propio ego, pero enriquece el valor que aporta la empresa a la sociedad y a sus clientes y a los consumidores. La importancia del trabajo del equipo. Gracias. Bien, y sobre todo, algo que también repetimos muchas veces, todo está inventado, pero conectando cosas que no, digamos, conectando cosas podemos conseguir grandes ideas, grandes soluciones. Quinta idea, poca observación y mucho razonamiento, puede indicir error, mucha observación y un poco de razonamiento a la verdad. Debemos introducir el pensamiento visual design thinking en nuestra empresa y tener la mente de un diseñador, es decir, clasificar, digamos, la forma en la que abordamos los problemas complejos de esta manera. Primero hacemos una investigación y una observación, después prototipamos, lanzamos ese prototipo, digamos, al mercado o a experimentarlo y obtenemos de ese test, de esa experimentación, un feedback incorporado. Ese es el proceso que deberíamos de implementar en todo lo que hacemos en la empresa. Sexta idea, claro, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que hacer, o sea, hay que experimentar, ¿vale? Este es el loop de Luis Ríguez, del línea startup, no sé si lo conocéis, ¿lo conocéis? Sí. Vale, aquí se trata de tener una idea, crearla, crear el producto, lanzarlo al mercado, medir cómo se comporta ese producto en el mercado y obtener datos, datos que voy a incorporar de nuevo a mi solución. Mientras más rápido sea ese círculo, más eficacia será mi solución para con el cliente. Este es un pequeño vídeo de... Este es el exact momento que se trata de aprender en algo que se llama Tinkering School. Tinkering School es un lugar donde los niños pueden pegar los sticks y los hammers y otros objetos peligrosos y ser confiados. Tinkering School doesn't follow a set curriculum, there are no tests. We're not trying to teach anybody any specific thing. When the kids arrive, they're confronted with lots of stuff. Wood and nails and rope and wheels and lots of tools. Real tools. It's a six-day immersive experience for the kids. And within that context, we can offer the kids time. Something that seems in short supply in their over-scheduled lives. Our goal is to ensure that they leave with a better sense of how to make things than when they arrived. And the deep internal realization that you can figure things out by fooling around. Nothing ever turns out as planned. Ever. And the kids soon learn that all projects go awry and become at ease with the idea that every step in a project is a step closer to sweet success or gleeful calamity. We start from doodles and sketches, and sometimes we make real plans, and sometimes we just start building. Building is at the heart of the experience. Hands-on, deeply immersed, and fully committed to the problem at hand. Robert and I, acting as collaborators, keep the landscape of the projects tilted towards completion. Success is in the doing, and failures are celebrated and analyzed. Problems become puzzles, and obstacles disappear. When faced with particularly difficult setbacks or complexities, a really interesting behavior emerges. Decoration of the unfinished project is a kind of conceptual incubation. From these interviews come deep insights and amazing new approaches to solving the problems that hadn't frustrated just moments before. All materials are available for use, even those mundane, hateful, plastic grocery bags can become a bridge, stronger than anyone imagined. And the things that they build, amaze even themselves. Three, two, one, gooo! A building coaster built by seven-year-olds. Bien, he empezado en una escuela que hay al sur de San Francisco, California. Durante seis días, como habéis visto, están los niños experimentando. Se trata un poco de que perdamos el miedo a lo perfecto. O sea, que nuestra solución, nuestro producto, sabemos muchas veces que no queremos lanzarlo al mercado hasta que no tenemos una solución perfecta. Se trata de lo contrario. O sea, se trata de que nuestro producto se vaya conformando con el cliente. Que el cliente vaya incorporando al producto y a la solución su propio uso y funcionalidades. Hemos visto el contexto. Hemos visto seis ideas claves que deberíamos tener en cuenta para poder competir en ese contexto. Vamos a ver el método, el método, parte del diseño y validación del modelo de negocio. Estamos, aunque estamos, digamos, en esta, en una primera fase, cuando hablamos del modelo de negocio. Y podría ser eso una secuencia lógica. Este tipo de metodologías que vamos a ver ahora, se pueden ser aplicables a cualquier tipo de incorporación, en cualquier momento. ¿Vale? Primer paso. Tenemos que partir, al igual que hemos visto en algunas de las ideas claves, del cliente. Analizar. Hay dos herramientas, que no sé si las conoceréis. Maca, Empatía y Evaluable Position Campus. Cualquiera de ellas, lo que intenta hacer es ver cómo se comporta el cliente, un día, cualquiera. ¿Vale? Y analizar cómo se puede comportar con el Valeport Position Campus frente a mi solución. O sea, yo tengo que identificar lo que hace ese cliente en ese día. Identificar cuáles son sus colores, o sea, cuáles son sus pages, cuáles son sus pages. O sea, lo que espera, digamos, las ganancias que espera obtener. Y cómo mi propuesta de valor con los Game Creators o con los Game Believers puede aumentar esas expectativas y esas ganancias. O bien calmar esas frustraciones. ¿Vale? Cuando está intentando hacer algo y consumir o acceder a algún tipo de solución, tiene un problema, una necesidad, y mi solución lo que tiene que hacer es variar esa necesidad. O sea, este tipo de análisis es lo que nos permite incorporar a nuestro producto, a nuestra solución, el feedback que ha tenido por el cliente. Segundo paso. Bien, también en Model Canvas, que imagino que conoceréis casi todos, representamos visualmente nuestro modelo de negocio. Son cuatro áreas, cuatro bloques. Tenemos que partir siempre, al igual, ya tenemos la información del cliente por el bloque, digamos, de la derecha. Esta es la mitad derecha que representa las emociones. La mitad de la izquierda es la lógica, la operativa. En el medio está la propuesta de valor, o sea, lo que llevamos el cliente. Vemos en la izquierda la operativa de esa lógica, y es el cómo lo hacemos, y abajo está el cuánto. Tanto cuánto nos cuesta llevar esa propuesta de valor, como los ingresos que nos genera el cliente. Es una herramienta visual, que nos permite hacer y construir nuestro modelo de negocio desde el cliente. Es flexible, implica ya ser un prototipo, es un prototipo visual. Permite la co-creación con el equipo, una visión global y es perfectamente comprensible por parte de todos. Paso 3. Organizamos nuestra competencia, identificamos los factores críticos en los que voy a competir en ese mercado, identifico aquellos huecos en los que mi competencia no accede, o accede de alguna u otra manera, generando menos valor, y genero mi propio océano azul. Eso implica que muchas veces tenga que modificar el cap base que he diseñado ya en el paso 2. Este proceso no es lineal, es iterativo, o sea, es secuencial, y se retroalimenta cada fase de la anterior y de la siguiente. Y paso 4. Todo lo que hemos hecho no vale de nada si no vamos al mercado y lo validamos en él. Lo tengo que destacar con el cliente. Aplicaremos la metodología de convertirme los clientes en este plano. Se divide en 4 fases. Primero vemos cómo descubrir a nuestro cliente mediante una serie de experimentos y hipótesis. Lo validamos y ahí supone que debemos perseverar o debemos equivotar. O sea, cuando del descubrimiento del cliente y enfrentarnos al cliente, sabemos que se modifica o bien la tipología del cliente, porque no es la que yo esperaba, o bien se modifican algunas de las hipótesis que tengo en el mismo Model Canvas, tengo que ver si continúo conformando mi solución o lo que hago es pivotar y cambiar, modificar el segmento de clientes o cambiar algo de la propuesta para lo mejor. ¿Vale? Y dos frases para terminar. Una de Bill Gates, o sea, que si tienen suficiente información para hacer un plan de negocio, la idea es que ya es demasiado tarde. Y la última, que dice, lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. O sea, la experimentación en la base, tenemos que incorporar el fruto y el resultado de esa experimentación en nuestra solución, y así es como lograremos ser competitivos en el contexto que habíamos dicho en el final. Una pregunta que me tengáis que hacer hacia la viabilidad y muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ahí va. ¡Gracias! ¡Gracias!